... ... ¡Cricket! Ok... 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 ¡Vale para atrás! ¡Vale para atrás! ¡Gracias! ¡Arribar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Mira la altura, vamos a ella! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esto es mi fuerte! ¡Esto es nuestro fuerte! ¡Esto es nuestro fuerte! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Habla! ¡Habla! ¡Eso es nervoso! ¡Era la persona! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está pintando el árbitro para la jugada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Armán, ya te quita la loca! ¡Te tenemos que ir con el don joven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Acábala, por favor! Gracias.